Leo en Deuteronomio capítulo 15 Cuando haya en medio de ti, menesteroso, de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás de él tu mano liberalmente y, en efecto, le prestarás lo que necesite. Muchas personas sienten que algo anda mal con el sistema de bienestar social, un sentimiento que está promovido por las noticias de robos, arganería y abusos sin consecuencias aparentes de todos los estamentos de nuestra sociedad. Y puede ser que en algunos casos tenga razón. Hay personas que se quejan de que hay gente recibiendo asistencia pública, que probablemente no deberían tenerla, mientras que otros que realmente la necesitan, no la reciben. Sin embargo, de todos modos, me alegro de que exista una red de seguridad pública que actúa en las emergencias. Una democracia civilizada debe tener un programa para ayudar a las personas que tienen dificultades. Al fin y al cabo, no se necesitarán demasiadas situaciones desafortunadas para colocarnos a cualquiera de nosotros en el rincón del infortunio. Pero el sistema de bienestar social no cumple con nuestra responsabilidad para con los demás. La Biblia dice claramente que la responsabilidad de los demás descansa sobre nosotros, no sobre los gobiernos. Leemos que Dios una y otra vez frunce el ceño cuando ignoramos a los pobres. En el pasaje de hoy, Dios dice, abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. No estoy sugiriendo que debieras sentirte obligado a darle dinero a alguien que realmente lo necesita. La Biblia habla de verdadera ayuda, de suplir las necesidades hasta que el necesitado se pueda poner en pie nuevamente. Dice que la responsabilidad de ayudar descansa en nosotros, no en las ONG ni en los gobiernos, sino en ti y en mí. La verdadera religión es ayudar a los demás, asistir a las viudas y a los huérfanos. La religión es una experiencia práctica, una relación real con Dios que nos lleva a amarle y amar a los demás. Y cuando amas, te implicas y haces lo que puedes para ayudar. ¿Puedes imaginar en qué clase de mundo viviríamos si nos ocupáramos realmente los unos de los otros? Puedes tener la plena seguridad de que Dios está tratando de darnos una luz de esperanza.